Esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes y hoy vamos a hablar de amor. Bueno, sí, hoy empezamos con música. Empezamos con música porque hoy es un día especial. Hoy es 14 de febrero, ¿verdad?, el día de los enamorados, San Valentín. Entonces, queremos, bueno, o quiero hacer este vídeo para hablar de expresiones amorosas o relacionadas con la pareja. Desgraciadamente, hoy no voy a poder evitar el vídeo, así que el vídeo será editado y será colgado después de San Valentín, pero nos quedan muchos San Valentines por celebrar, así que ese no va a ser un problema, ¿vale?, bueno, como veis, todos estamos rodeados de amor. Hay que rodearse de amor, pero no sólo el 14 de febrero, siempre, ¿verdad?, hay que rodearse de amor. Bueno, I love you, aquí tenemos a estos dos, ¿eh?, como están muy unidos, y aquí tenemos también a otra pareja, ¿verdad?, hay un chico y una chica, pero el amor puede ser entre chicos, entre chicas, un chico y una chica, ¿eh?, cualquier cosa vale siempre y cuando todos, la pareja esté de acuerdo, o el trío, o el cuarteto, ¿vale?, mientras sea consentido el amor y correspondido, todo vale. Bueno, vamos a ver expresiones, como digo, vamos a empezar por los, y he hecho, bueno, una especie de pequeño truco mnemotécnico, para que recordéis, los mes y los tés. Los mes son mes porque empiezan por nosotros, ¿vale?, porque el verbo recae un poco en nosotros, ¿vale? Bueno, el típico me gustas, en español si decimos me gustas, en el 95% de las veces queremos decir que sentimos algo romántico por la otra persona, ¿vale?, podemos decir, sí que es cierto que alguien nos puede gustar en algún aspecto, me gusta tu manera de ser, me gusta tu manera de hablar, pero si decimos a secas me gustas, ¿eh?, aquí hay tomate, ¿verdad?, aquí hay sentimientos. Otra manera que podemos decir me encantas, ¿eh?, enfatizamos un poquito más el me gustas, ¿qué?, es que me encantas, ¿eh?, me encanta tu forma de ser, me encanta tu pelo, me encantan tus manos, ¿vale?, bueno, me encantas. Otro que, bueno, también es amoroso, pero va en otra línea, es el me importas, ¿vale?, decimos a alguien que nos importa, le estamos diciendo que es una persona importante en nuestra vida, que la queremos a nuestro lado, que nos agrada, nos complace, nos gusta estar con ella, porque la tenemos en estima, en aprecio, nos importa. Otra también que podemos usar con me, me completas. Mirad aquí como este, ¿eh?, y esta imagen aquí nos viene muy bien, ¿vale?, porque aquí vemos como estos dos seres, personas, animales, lo que sean, pero estos dos seres animados, vivos, vivos por nuestra, por mi imaginación, estos dos seres se completan el uno al otro, ¿verdad?, porque, bueno, pues es lo que este de aquí necesita, vaya lío, ¿verdad?, voy a empezar otra vez, vamos a rebobinar, no voy a ir, no voy a ir, si no, me completas, bueno, como veis, son dos personas que se necesitan la una a la otra, porque se hacen mejores, la una a la otra, ahora sí que está bien explicado, ¿verdad?, una persona influye de manera positiva, es lo que queremos decir cuando decimos que me completas, ¿vale?, cuando alguien completa a alguien es porque lo hace mejor, sencillamente eso. Y por último, hemos dejado esta que tiene un, es un poco más verde, decimos, es un poco más, menos amorosa, más porno, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es el me pones. Cuando decimos a alguien que nos pone, cuando alguien nos pone, es porque sentimos cosas eróticas dentro de nosotros, estimula nuestros órganos sensitivos, sensoriales, estamos más a flor de piel con esa persona, es, decimos que me pones, me pones, tengo ganas de tener sexo cuando te veo, ¿eh?, porque me pones, eso es lo que quiere decir me pones. También, obviamente, es un concepto amoroso, ¿no?, o si no amoroso relacionado, hay personas que nos ponen, pero a lo mejor no nos gustan tanto, o no nos importan, o no nos completan, o no nos encantan, pero sí nos ponen. Aquí hay una connotación más sexual, sin embargo, hay personas que nos encantan, nos gustan, nos importan, nos completan, y además nos ponen. Ese es, quizás, el combo que debemos buscar cuando queremos encontrar, tener una pareja, ¿no? Terminamos con los mes, empiezan los tés, no son tés de beber, no, son tés de, donde recae la acción sobre la otra persona, ¿no? Te extraño, le decimos a una persona cuando nos falta, cuando se ha marchado, cuando lo hemos dejado y nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir sin esa persona, decimos te extraño, o porque está lejos, por algún motivo. Te extraño, exactamente igual que te echo de menos, ¿eh? Te extraño y te echo de menos son iguales para hoy. El te quiero, ¿verdad? Es lo más común, es lo que más decimos en España, te quiero, es lo que más se usa. El te amo, pues es lo mismo, pero yo no lo uso en mi día a día, no lo uso tanto, para mí tiene una connotación un poco cursi, es un poco, es demasiado afectado decir a alguien te amo, ¿vale? Entonces, es mucho más popular, te quiero, son muy parecidas. Y una vez acabado rápidamente con los tes, ¿verdad? Hemos acabado con el te, y bien, ahora vamos a pasar a ver expresiones con las cuales podemos dirigirnos a nuestra persona querida, normalmente pareja, ¿vale? Hombre, mujer, nos referimos con estas expresiones. Podemos utilizarlas con nuestro hijo, por ejemplo, sí. Podemos utilizarlas con nuestra madre, también, ¿vale? Pero, como hoy estamos viendo el día de San Valentín, estamos hablando del amor de pareja, pues vamos a verlas en este sentido. Amor, podemos decirle. Podemos decirle, amor, ven, siéntate conmigo, ¿eh? Quiero hablar contigo, amor. Y lo he hecho, además, también para que recordéis ABC, ¿eh? Vamos a empezar, la A es amor, la B, bombón, también. Bombón, un bombón es una pequeña golosina de chocolate, ¿eh? Que está muy rica, un bombón, ¿eh? Y decimos, bombón, ¿qué quieres, bombón? Podemos decirle, también. Cielo, también, cielo, ¿eh? Por ejemplo, podemos decir, ¿has cogido tu bolso, cielo? Y utilizamos ese, esa palabra, este sustantivo para referirnos a nuestra, a la persona que queremos. Corazón, también podemos decir corazón, ¿vale? Podemos decir, vamos a tomar algo, corazón. Y podemos referirnos a nuestra persona querida. Y la última, y la más usada, la más común es cariño, ¿vale? Cariño, ponte la chaqueta, que hace frío. También podemos utilizar esta expresión para dirigirnos, para sustituir a nuestra persona querida, ¿vale? En lugar de decir su nombre, decimos amor, bombón, cielo, corazón o cariño. Son A, B y C. Una A, una B y tres Cs. Para que recordéis, ¿vale? Amor, bombón, cielo, corazón y cariño. Bueno, pues pasamos a expresiones. Yo he escrito tres expresiones. Voy a coger el color negro, porque es verde este rotulador y así no resalta. Estas expresiones tienen algo en común. Loco, loco, loco. Me tienes loco. Aquí utilizamos el verbo loco. Me tienes loco. Es una manera de decir, estoy muy enamorado de ti. Siempre estoy pensando en ti, estoy en las nubes, no como, no duermo, no vivo. Me tienes loco, ¿vale? Exactamente igual es decir, estoy loco por ti. Lo que pasa es que estoy loco por ti es una declaración más. Estoy loco por ti, estoy enamorado de ti, ¿qué hacemos? Y me tienes loco es una declaración, pero además también expresamos que nos encontramos en un estado de ánimo que no es el de los cuerdos, ¿verdad? No es el de todos los días. Es un estado de ánimo muy alterado porque estamos enamorados. Es un poco la diferencia, la diferencia, la diferente connotación o matiz que podemos encontrar diferente entre me tienes loco, tú me tienes loco, no vivo, no como, no duermo, solo pienso en ti. Y estoy loco por ti, aunque ambas, claro, están relacionadísimas porque estamos enamorados de otra persona. Me tienes loco, aunque también podríamos decir, me tienes loco sin connotación amorosa, ¿vale? Si una persona perturba nuestra tranquilidad, pero no de una manera positiva, también podemos decirle, me tienes loco. Y lo decimos más serio, me tienes loco, cuando nos molesta mucho, cuando, bueno, pues eso, cambia nuestro estado de ánimo de manera negativa. Estar loco por alguien, sin embargo, es estar enamorado, no hay tu tía, no hay más. Y la última expresión, también con loco es, y con el verbo llevar, me llevas loco. Me llevas loco es como me conduces, me llevas loco un poco, podemos decirlo con connotación amorosa también. Me llevas loco porque pienso en ti, porque solo vivo por ti. O también me llevas loco cuando alguien nos marea mucho, por ejemplo, ¿no? Siempre nos está dando órdenes, siempre nos dice qué tenemos que hacer. Le podemos decir, me llevas loco, no te aclaras, ¿no? Pues también podemos decirlo, pero sí, las tres con una connotación amorosa funcionan, ¿vale? Como he explicado. Estoy loco por ti, siempre es amoroso, me tienes loco, me llevas loco, depende del contexto, pero podemos utilizarlo de manera positiva con el amor, o de manera negativa con el amor, o con otras cosas, ¿vale? Que no son amor, con otro sentimiento que no es exactamente amor. Bueno, pues ya está, así de simple. Expresiones que podéis decir a vuestra pareja, a vuestro novio, a vuestra novia, amigo especial, amiga especial, follamigo, que decimos también lo follamiga, persona con la que es tu amiga y tienes relaciones sexuales, pero nada más. Podéis utilizar todas estas expresiones, follamigo y follamiga, por cierto, palabra coloquial, un poquito vulgar, pero que se puede utilizar de manera coloquial, en una conversación distendida. Decídselo, ¿verdad? Aunque seáis chinos, ingleses, estadounidenses, brasileños, decirle a vuestra pareja, egipcios, decirle esto en castellano. Es erótico. Esto además pone mucho que te hablen en una lengua extranjera, ¿vale? Tu pareja. Si os gusta el vídeo, que seguro es que sí, le dais al ok, ¿verdad? Si tenéis amigos interesados en aprender español o queréis compartir este vídeo amoroso, lo compartís. Suscribíos también al canal porque tenemos vídeos sensacionales para aprender español. Y eso es todo. Estamos también en Facebook, Spanish from Spain. Tenemos más de 35.000 seguidores. Suscribíos a... Dadle al me gusta también en Facebook porque tenemos muchas cosas interesantes y que gustan. Y ya está, eso es todo. Espero que estéis muy enamorados. Si no lo estáis, que lo estéis pronto. Si no queréis estarlo, pues que no lo estéis. Que os enamoréis de otra cosa. De la vida, del trabajo, de la familia, de los amigos. Y que la... Porque la vida puede ser maravillosa. Así que disfrutadla. Nos vemos en otra ocasión. Que vaya bien. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.